Hola amigos. Bienvenido a nuestro canal. Queridos amigos, hemos llegado al final de nuestro vídeo. Estén atentos para acceder al instante a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal, dale me gusta al vídeo, comparte el vídeo, sigue las notificaciones. Feiza Actan, quien se divorció de Oscar Deniz de manera accidentada, habló de los curiosos. En declaraciones al programa 2 Page, Actan explicó las demandas que Oscar Deniz interpuso en su contra y las incógnitas del protocolo de divorcio. Feiza Actan dijo, Ando tenía demandas financieras. Estuve muy desnudo otra vez asterisco fue muy difícil. Un caso de custodia es una de las peores cosas que puede hacerle a una madre. No me ocupé solo del caso de la custodia. La persona frente a mí en realidad entró con la siguiente intención, incluirme a mí. Mis abogados, lo enfrentaremos juntos llevándonos a mi familia, círculo cercano, poder financiero y poder mediático con nosotros. Entró con la intención de que trataré contigo tanto como pueda frente a los medios y frente a los medios. Asterisco lo único que tengo en contra de todo este equipo es que tengo razón. Aparte de eso, en realidad estaba muy desnudo frente a él. Asterisco en cada sala del tribunal. Oscar ingresa al juzgado con un guardaespaldas. No será suficiente. Los guardias de seguridad del juzgado están al lado de Oscar. Por un lado, están en constante comunicación con los miembros de la prensa que acuden al juzgado, para poder gestionar las noticias de la forma que ellos quieran que sean después de su salida. El sorprendente artículo en el protocolo de divorcio de Oscar Deniz y Feiza Actan. Si ella tiene un amante. Tengo que digerir mis vidas. Asterisco en realidad. Cuando miro esa foto, solo veo esto una vez más. ¿Qué hombre tan fuerte estoy enfrentando? ¿Qué pasa si caigo bajo este poder? ¿Qué pasa si no puedo demostrar que tengo razón? Entro en estado de pánico. Tengo que digerir las fuertes acusaciones que escuché adentro porque tengo una responsabilidad esperándome en casa. Asterisco. Prendo la televisión. La gente está conectada a la transmisión en vivo. Hacen muchas acusaciones sobre mí. Cojo el teléfono. Se organizan encuestas sobre mí. Dicen palabras insultantes debajo de mi foto. Asterisco. Desafortunadamente. Muchas personas que no tienen nada que ver con el evento están involucradas en el evento. Tenían un lema como este. Pongamos un poco de sal en esta sopa. Estaban tan dirigidos que. En el objetivo. Solo este niño será arrebatado de esta madre. Y para llegar a este objetivo. Se hicieron a un lado tantas conciencias. Tantas cosas contrarias a la ética sucedieron. No me pude calmar asterisco en este proceso. Solo me dije a mí mismo. Feiza. Pasará. Terminará. No durará así de por vida. No importa cuánto me hiciera tales sugerencias. Por supuesto. No podía calmarme después de un tiempo frente a docenas de cosas que se estaban desarrollando fuera de mí. Asterisco. En resumen. Sentí exactamente lo que cualquiera sentiría en mi lugar. Fue muy difícil. Muchas de las involucradas y haciendo esto eran mujeres. Y lo peor de todo. Madres. Nunca tuvieron esa empatía. Todo este proceso me dejó con un profundo miedo a la pérdida. Lo más importante es que el caso de custodia abierto nunca es para un padre victimizado o una madre cruel. Era solo parte del rompecabezas. Era su turno. Por eso se interpuso esta demanda. Entenderás mejor lo que quiero decir en los siguientes eventos. Me sentí tan solo. Asterisco. Una demanda financiera presentada mucho antes de que se presentara la demanda provincial. Hay tres residencias pertenecientes a Oscar en el sitio donde vivo. Una es independiente y las otras dos son villas gemelas. Cuando estaba embarazada. Oscar quería abrir el muro entre dos casas contiguas y convertirlas en una sola casa. En términos de que nuestro hijo crezca en una casa más grande. Durante el divorcio. Yo era el que quería salir de esta casa. Él fue quien insistió en que me quedara en esta casa. A nuestro hijo Feiza.